Voluntad, energía, acción, vea, Dr. Víctor Atala Este sábado a las 11 de la noche a nivel mundial Simultáneamente en nuestras redes sociales Algo tenemos que la gente quiere ver De noche con maní De noche con maní Atención amigos televidentes Si ustedes están esperando un locutor como yo en este programa Se equivocaron, pues llega el único gago con licencia para hablar Maní Solano Así es que si se quedan es porque le gusta el gago MNC Productions presenta De noche con maní A mí, que me mete el chapeo Vaya este día y voltero Pero un lambón te trago, hey no Déjate de eso Que locura no pone ni un peso Déjate de eso Tú no tienes cuarto o nada Déjate de eso Tú eres burtón no más Déjate de eso Pero un lambón te trago, hey no Déjate de eso Que locura no pone ni un peso Déjate de eso Tú no tienes cuarto o nada Déjate de eso Tú eres burtón no más Déjate de eso Tampoco camines ni empujado Mantente por ahí pa' que me hagas lo juntado Vaya este de mi coro Que tú tienes con tu segunda intención Y te pone palomo Vaya este de mi coro Que tú no tienes, 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 tú estás roto Pero un lambón te trago, hey no Déjate de eso Que locura no pone ni un peso Déjate de eso Tú no tienes cuarto o nada Déjate de eso Tú eres burtón no más Déjate de eso Pero un lambón te trago, hey no Déjate de eso Que locura no pone ni un peso Déjate de eso Tú no tienes cuarto o nada Déjate de eso No eres burtón no más Déjate de eso Oye, ¿cómo te dicen a ti cuando tú llegues a cualquier coro, coro? Lambón, 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 lambón Oye, ¿cómo te dicen a ti cuando tú llegues a cualquier coro, coro? Lambón, 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 lambón Vaya este de mi coro Que tú tienes con tu segunda intención Vaya este de mi coro Que tú lo tienes, 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 tú estás roto Pero un lambón que trago, hey no Atención mujeres Y con ustedes, el único hombre que pone a temblar a los calanes de telenovela por su belleza The proud makers of television's greatest hit Mami Solano ¡Qué bello es! Ustedes con sus tigueras y yo con mis palomajes le voy a dar trase Tú ves, tú ves, tú ves, tú ves que yo canto en zona o encima del ritmo Con eso se nace Que lo de aquel lado son de tu coro Yo no cojo esa Que tú eres lo que me abrí y llego en una tarima A mí no me interesa Que tú eres un desacatado a nivel de marco Yo no cojo esa Que este guayate tole espalda de un botoconcho A mí no me interesa Ustedes con sus tigueras y yo con mis palomajes le voy a dar clases Tú ves que yo canto en zona o encima del ritmo Con eso se nace Buenas noches, República Dominicana Buenas noches, país Buenas noches, Venezuela Hoy completamos lo que es un programa internacional Y vamos a darle la bienvenida a una nueva compañera Que se integra aquí en su programa de Noche con Manny Buenas noches, Michelle Buenas noches Ah, sí, Michelle, buenas noches Hola, Manny, buenas noches ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación De estar con nosotros aquí en este programa de Noche con Manny Somos un programa de corte internacional Y tú te vas a llevar bien aquí con nosotros Bienvenido a República Dominicana Gracias, mi amor Para mí es un placer estar aquí Gracias por invitarme Muchísimas gracias Buenas noches, Nico Buenas noches, Manny Yo feliz y complacida de estar un viernes más entrando a los hogares Y además ahora que estamos por la señal Super Canal Caribe ¿Por qué tú lloras? Emocionada que estoy Un saludo a todos mis familiares que están en Boston Que nos sintonizaron la semana pasada Un beso a todos Bienvenidos a la presa de la televisión americana Buenas noches, Sara Buenas noches, Manny Buenas noches, ese público hermoso que siempre nos sintoniza Y un mua para la gente de Facebook Que siempre está ahí saludando y pendiente Y diciendo no me lo pierdo cada viernes Un beso y un abrazo Bienvenidos Bienvenidos Laura Que va a ser nuestra voz comercial Buenas noches Muy buenas noches, Manny Muy buenas noches, chica Muy buenas noches, producción Pero sobre todo Muy buenas noches, República Dominicana Sean todos bienvenidos al programa número uno de la noche de Manny De Noche con Manny Internacional Y por aquí tenemos buena vez para que conozca a Raymond Buenas noches, Raymond Hola, hola Saludos Hey, mi gente Quiero saber La gente de los pueblos Que me sintonizaron ¿Por qué tú tiemblas cuando tú me tocas? ¿Por qué tú tiemblas? No, no, no Tranquilo, mira Mira mi mano Mi estatus Sigo saludando a la gente de los pueblos Santiago, Puerto Plata, La Vega Bonao Que sintoniza todos los viernes de Noche con Manny Internacional Buenas noches, DJ Pola Hola Dime a ver, DJ Pola De lo mío, mío ¿Eh? ¿Qué es lo que hay? El doctor Manny Tranquilo Tenía tiempo que no ve esa calva Gracias Buenas noches, Evangelita Buenas noches, Manny Buenas noches, República Dominicana Dios le bendiga ricamente Bienvenido a De Noche con Manny Internacional La nueva casa Eso Por Super Canal Saludos a todos nuestros amigos Que nos ven allá en los Estados Unidos Principalmente en la ciudad de Boston Buenas noches, Lindalia Buenas noches, mi gente Se armó esto ya Las noches dejaron de ser aburridas La noche cambió de hora de adelante Saludos a mi comunidad allá dominicana En Boston y Estados Unidos Pero tú nunca ibas a Nueva York ¿Por qué ustedes estuvieron allá en Nueva York? Tú nunca ibas a Nueva York Pronto, pronto estaría allá Deja tu envidia Sí, yo no los paso Porque aquí Hay calidad Quedarme a tu lado Como yo Como yo No lo haga Ay, no lo haga Ay, no lo haga No lo haga No lo haga Puede fracasar Ay, no lo haga Ay, no lo hagas porque puedes fracasar Buenas noches Buenas noches La semana pasada no estuve pero aquí estoy nuevamente No, está bien Vengo caliente por aquí O sea, comunicadores, empresarios, políticos No tengo que ver con nadie Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas porque puedes fracasar Voy a acabar con todo el mundo El beso hipócrita porque ya lo vimos hace rato Pero seguro Eso anda, eso anda Sí, normal Se pega Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas porque puedes fracasar Cuidado si el beso de juda Sí Bueno Arranca que ni a ti te perdono ¿Arranco yo? Arranca Bueno, comienzo con una chica Una chica que se llama ¿Cuál? ¿Eh? Yulissa Yulissa Camacho Una nueva comunicadora que está Mi amor, oye con lo que ella salta ¿Quién es esa? Una infame que está en el programa De pégate y gana con el pachado Ella dice que en la televisión Espérate Mira Vete Acoplando porque no tengo que ver con nadie Acoplando con la cosa ¿Y quién te dijo a ti que tú tienes talento, bebé? Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Porque puedes fracasar Tú eres muy buena como decoradora de interiores ¿De qué? No como presentadora de televisión Que nada más te conocen en Santiago Aquí en Santo Domingo nadie te conoce Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Porque puedes fracasar Hay otra también Fue muy intenso ¿Por qué? Hay otra también Otra infame Mira, pero Oye Porque hoy es el día de las infames Los chistes Entonces no se los pueden coger para ustedes Porque esto es cierto El televidente ¿Qué? Pero si tú estuviste Y no escuchaste Los televidentes Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Porque puedes fracasar Atento tú Porque los chismes buenos No se repiten dos veces Dímelo a ver, Nicole Hay un infame Mira, me voy a poner aquí Atrás de ti En uno de los canales sabatinos Que dan al mediodía Dale Que la pobre infeliz Está pasando a la de Kylie Ajá Sí Porque todo lo que ella dice No importa que sea serio Se lo toman a burla Porque hay una de sus compañeras Que la odia Y la detesta ¿Quién eso? Me voy a ahorrar el nombre Porque tú sabes Lo que pasa es que a ti te gusta Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Porque puedes fracasar Te voy a dar un consejo a ella Ven para acá, manita Que aquí no somos así Aquí somos humildes Y somos todos los que somos Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Porque puedes fracasar Ella sabe que ella no la quieren ahí Que ella la tienen como de corazón Pero di el nombre Di el nombre Habla como yo Habla sin base Sería un nombre Mabel Enrique Ay, ay, ay A mí no me importa nada Oye, oye, oye Dije la semana pasada Que no tengo la vaca Oye, espérate El que pagó Para que yo no hable de él Mira algo Escúchame algo Escúchame algo Mabel es una mujer Que tiene siete pies Tú tienes Muy inteligente Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Porque no lo hagas No, no, espérate Tú me dices el chiste De la chamada Pero No, no, espérate 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 Mira, mira Mabel es casi El doble de ella ¿Cómo tú piensas Un cromo Mabel es un cromo Y el tamaño Cuerpo Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Porque puede fracasar Yo subestimo Una chiquita villamellera Ay Mi querido No me importa nada Ese mercadeo De la chiquita Mercadeo Sí, mi amor Mercadeo Ay, bueno Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Porque puede fracasar Bueno, mi gente Ustedes saben que el boli Se encuentra En Univision Supuestamente Entre comillas Porque no tiene Ningún contrato firmado Y va de pie al de América Creo que dos o tres veces A la semana Entonces El boli Supuestamente Permiso Te va a poner A coger Esa voladora Si al boli le dicen Tú vas para Univision Deja todo lo que tiene Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Porque puede fracasar Ahí es que vengo Vengo con dos chismes En uno Dale El primero es Que prácticamente Supuestamente Se dice Y se rumora Que está saliendo Con Mariela Encarnación Pero Mariela está casada Tú sabes que Mariela Encarnación Mariela Tú no conoces Mariela Encarnación Yo soy turista Ay, ay, ay Mariela Encarnación Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Porque puede fracasar Es la chica de show Es la chica de show Que la conoce todo el mundo Mariela Encarnación ¿No lo conoces a Mariela? Claro Bueno Entonces supuestamente Se dice que ellos Están saliendo juntos Porque se ha visto Varias veces Come vidrio, niña Pero Es lo que voy a decir Pero Mariela Una mujer que tiene Tan buen gusto Yo no tiene niña No se come Y yo no se Dale ¿Qué? Jesús Santísimo El boli es una cachaza de hombre ¿Qué? Para mí el boli Ay, tú somos una surrapa Lo último Ya Yo iba a decir Si eres una cachaza ¿Qué soy yo? Usa patacón Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Porque puede fracasar Raymond, voy a continuar Con un chisme Que la semana pasada Manny Por estar hablando tanto No me dejo terminar Cuéntame Estaba hablando Que Chedi García Supuestamente Era con menores Que tenía Amores Me tienen ahí Un bochiche Sí, de que Aquí ya hay modo Aquí Una pregunta Chedi te está pagando Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Porque puede fracasar Annie Aquí va a pasar Lo que estaba pasando En el anterior canal Vuelvo Hay dos Pasó, pasó, pasó Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Porque puede fracasar La cuestión es que Chedi Está saliendo con un muchacho Tiene 31 años Ajá ¿Verdad? Pero ¿Por qué tú lloras? Sucede y acontece Que el tipo Es casado Yo sabía que todo No podía ser perfecto Linda Dime que tú Es una mujer Con un hombre casado Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Porque puede fracasar Dime Y estos zapatos tan lindos En Miami De Charol ¿Eh? En Miami lo compré No, tú estás Tú, tú, tú Tú estás duro con los viajes ¿Eh? Tú estás duro con los viajes Bueno, mi amor Chapeación Internacional ¿Estás chapeando? Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Porque puede fracasar Todo el mundo chapea Y voy por ahí Pues entonces Me voy contigo político Que te sacaron ¿A quién? No sé cómo se va a hacer Robertico No, porque yo hablo con nombre Y hecho y todo Mira Después que Roberto Salcedo Entregó su candidatura Su presidencia Qué decricaje Miren esa foto Miren esa foto Cuando era cinco Y ahora cuando no Da vergüenza Roberto, mi niño Lo que te ganaste Por favor Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Porque puede fracasar Mira qué coincidencia Que tú hablaste del padre Yo voy a hablar del hijo Al padre lo sacaron De la política Pero al Roberto Ángel Hijo Lo votó la mujer Y mira qué rico Tiene ese hombre encima Bueno Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Porque puede fracasar Los salcedos Que están cayendo a pedazos Y hasta las cuantas Bueno, el programa de nosotros Está bien que dice De noche con Manny Pero de nosotros Déjanos expandir No, Manny Déjanos hablar Ay, yo me voy Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Porque puede fracasar La semana que viene Hay más Síganos los pasos Porque aquí Hay calidad Voluntad Energía Acción Vea Doctor Víctor Atal Doctor Atal El curma En Navidad ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad! ¡Contiúnte con Manny! ¡Hola! ¡Y ella en España también! ¡Felicidades! ¡Hey! Y a todas esas chicas Que me ven así Bella, hermosa Y fashion Con este enterizo Que tengo la noche de hoy Si te gustó Te invito a que visites Samari Fashion En Instagram Samari Fashion Guión bajo Con el teléfono 809-765-2894 Para cualquier pedido Y cualquier información Así que ya saben Samari Fashion Y síganos los pasos Porque aquí Hay calidad Citrus Flink Dominicana Es la primera y única compañía De servicio profesional De limpieza de cristales De altura En la República Dominicana Ofrecemos servicio De pintura en altura Corrección de filtraciones Lavado a presión Tratado de pisos Y lavado profundo De alfombras Contamos con un personal Altamente entrenado Y operamos Bajo los estándares De seguridad internacional De Window Washer Llámanos ahora mismo Al 809-594 2151 O búscanos En las redes sociales La mayor satisfacción De pertenecer A la gran familia APS-RS Es poder brindarle Cada día A nuestros atiliados Un servicio Con excelencia Yo soy servicio Yo soy APS 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 APS Tu seguro para todo En vivo Dominicana que nos ve A través de Super Canal La señal que nos une Ya nos vemos Nacional E internacional En su programa De Noche con Manny Sara Yo sé que tú viajas mucho La última vez que te vi Te vi por allá Por Egipto Por Egipto Me encanta que digo Me encanta viajar Me encanta montarme Los aviones Eso me encanta Te encanta montarte En los aviones Sí Pero tú sabes Tú conoces que hay 10 cosas que no se deben De hacer En un avión Yo conozco una Que a la gente le gusta hacer Pero no se debe ¿Cuál es? Que tú conoces Que el público No se debe Porque el dominicano Cree a veces Que un avión Es un autobús Y no se da cuenta Que le dan Un número De un asiento Y tiene que esperar Que lo llamen Fila X Fila D No sé qué Cuando dicen Al bordar el avión Van todos A hacer la fila Señores Espere que lo llamen Pero usted va a ver Ahora que se acerque Las navidades Que usted viene para acá A pasarse sus vacaciones A la República Dominicana Usted va a ver 10 cosas Va a aprender 10 cosas Que no se deben De hacer En un avión Adelante señor director 10 cosas Que no debes hacer En un avión Y que nadie te ha dicho Hay cosas Que no se debería hacer En un avión Pero nunca nadie Te las ha dicho Por eso En este reporte especial Te voy a decir Cuáles son estas reglas Para que las tomes En cuenta En tu próximo vuelo Nunca te adueñes De los dos Apoyabrazos No te levantes Y empujes a la gente Cuando el avión Cuando el avión Ya haya aterrizado No trates No trates No trates de platicar Con la persona Que está sentada Al lado tuyo A menos que esta Quiera hacerlo Hay un código Que debes saber Si estás solamente Con un audífono Puede que quiera platicar Si es que tiene Los dos audífonos Puestos Olvídalo Mantente en tu asiento Y no estires Las piernas Al pasillo Porque interrumpirás A la gente Si es que escogiste Un asiento Junto a la ventana No te levantes Al baño Cada media hora Con estas pequeñas reglas Bien podrías tener Un mejor vuelo Y hacer mejor El vuelo De los demás Este ha sido Un reporte especial Para el programa De Noche con Manny Internacional Desde la ciudad De Santiago De los Caballeros Aquí Carlos Benoit Desde República Dominicana Para el mundo De Noche con Manny Internacional Y como cada noche Amiga joven A ti que siempre Me estás sintonizando Te invito a vestir Y a visitar La tienda En la cual yo visto Daly Agni Exclusividades Tan exclusiva Como tú La puedes encontrar En las redes sociales A sí mismo Daly Agni Exclusividades Tiene de todo Para ti Zapatos Accesorios Ropa Cartera Para toda ocasión Recuerda Síguenos los pasos Porque aquí Hay calidad Sigo de coro Punto com La protagonista De mi buena historia De noche con Manny De noche con Manny De noche con Manny De noche con Manny Bueno señores Seguimos en sintonía De noche con Manny Internacional Quiero hacerle una Recomendación Que al momento De dirigirse A una clínica Dental Diríjanse a la clínica Doctora Suiz Permítanos brindarles Servicios De rehabilitación Bocar Periodoncia E implante En tan solo una hora Tienen como Se regle con ganas A la vida Estamos ubicados En la avenida Lope de Vega Plaza Asturiana Segundo nivel Local Catorce fe Cómo sonreírla la vida Con ganas Así En clínica Doctora Suiz Síganos los pasos Porque aquí Hay calidad Para todo el pueblo dominicano Desde España Les deseamos Que estas navidades Sean las más hermosas Del mundo Y que el próximo año Les traiga todo lo bueno Que puede llegar Muchas gracias Feliz Navidad Felicidades Señoras y señores El cuidado de mi ropa Lo pongo en manos De lavandería Quality Dry Clean Única lavandería del país Que lava tu ropa Con agua filtrada Planchado con almidón Sastre día especial Y lavado especial De cortina Y lo mejor de todo Es que trabaja 24 horas al día La podemos encontrar En la Rómulo Betancur Esquina Núñez de Cáteres Así Síganos los pasos Porque aquí Hay calidad El gurú En Navidad Felicidades 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 Citrus Clean Dominicana Es la primera y única compañía De servicio profesional De limpieza de cristales De altura En la República Dominicana Ofrecemos servicio De pintura en altura Corrección de filtraciones Lavado a presión Tratado de pisos Y lavado profundo De alfombras Contamos con un personal Altamente entrenado Y operamos Bajo los estándares De seguridad internacional De Windows Washer Llámanos ahora mismo Al 809-594-2151 O búscanos en las redes sociales En De Noche con Manny Cursando La línea De Dios Continuamos con nuestro programa De Noche con Manny Internacional Y como siempre digo Soy muy devota Y tengo mucho temor De Dios Para personas como yo Y como muchos de ustedes En casita Tenemos este segmento Cruzando la línea De Dios En De Noche con Manny Un llamado A todos los religiosos Que no piensen Que este segmento Se hace con la intención De faltarle el respeto A ningún religioso Ni a nadie Que crea en Dios Nosotros creemos en Dios Yo creo en Dios Todos los que estamos aquí Por supuesto Creemos en Dios En los que no creemos Como siempre Se lo advierto Son en estos charlatanes Esos ladrones Esos delincuentes Esos sicarios Que están en la iglesia Asaltándole Su creencia Que usted tiene Sobre ese gran poder Que es nuestro Señor Jesucristo Y para eso Invitamos siempre A nuestro evangelista Iván López Para que no hable Sobre el tema En la noche de hoy Buenas noches Evangelista Iván López Buenas noches Manny Buenas noches República Dominicana Que Dios le bendiga Ricamente Buenas noches Lindalia Buenas noches Te ve muy preciosa Ay gracias Y un saludo Para los amigos Y hermanos televidentes Allá en Estados Unidos Que sintonizan Este canal Que es bendecido Ya por Dios Manny Manny ¿Por qué hay tanto Pedofilia En los propuestos Predicadores Como usted? Espérese Manny Por un momento No estoy diciendo No le estoy llamando a usted Que usted es un pedofilio ¿Me entiende? Le estoy haciendo Una pregunta Para que no se sienta Aludido O sea Habla claro Angelita Él no puede ser pedofilio No Dígame ¿Por qué hay tanto Manny mira Las personas Antes de venir a Jesucristo Tienen su forma de ser Ahora bien Cuando llegan Pero ustedes sienten Y padecen Ustedes no sienten Y padecen Porque usted anda Con una rubia De seis pies Pero es que Todo aquel Que le da el evangelio Lo que ha pedido el Señor No significa que es un santurrón Todos somos pecadores Todos hemos sido pecadores Por cuanto hemos sido Pero en tu iglesia ¿O ha habido? ¿En tu iglesia hay o ha habido? Bueno miren Yo no puedo decir Si había o no había ¿Y los nombres aquí? ¿Cómo? Que diga los nombres No puedo decir nombres O sea yo conozco personas Que han sido Personas que han sido Pedofilio antes Se han convertido En pie de Jesucristo Ya no hacen eso Pero todavía hay personas Que son falsos Que están predicando El evangelio Que no es Más viven Con esa vida antigua Pero cuando usted dice Que hay personas Que son falsos ¿Cuáles son esos falsos Que usted dice Que son falsos? Aquellos que no están predicando Como dicen las palabras Colegas suyas Bueno hay mucho en el ambiente Pero eso a mi no me corresponde O sea tú estás diciendo Que en la iglesia Son todos falsos No 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 como como Eso como que todos Eso es lo que yo entendí En la iglesia Hay personas como tú Que están predicando La palabra Ahora Solamente Dios Saber Lo que ellos están haciendo Evangelita Oye 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 Mire para acá Porque usted se está yendo Por la rama fácil ¿Me entiende? Porque ya yo sé Usted la preparó a ella Tírame esta La fácil Aquí 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 está La dura No quiero privar En vivo Conmigo ¿Me entiende? Yo lo vi a usted Diciéndole Pregúntame esto Pregúntame esto Como para coger tiempo Para no contestar Lo que yo le quiero preguntar Yo soy tío Señor evangelista Un momento Páramelo del señor Iván López Evangelista Señor evangelista Evangelista Si Jesucristo Sanó tanta gente Y resultó muerto ¿Por qué no lo sigue haciendo Y deja que tanta gente Muera De diferentes enfermedades? Más No A mí Usted está en droga Algún tipo de droga No No te crees Como el evangelista Pero déjame decirte Déjame decirte Como el evangelista dice Como que Dios no existe Yo dije Jesucristo nunca hizo ningún milagro Y entonces ¿Por qué? Porque Jesucristo siempre Dió la palabra Explica eso Explica lo que yo no entiendo Cuando tú Aquella le vaya a hacer Una pregunta Métele un Suave Tú se la estás poniendo Suave Déjame decirte ¿Por qué Jesucristo No hizo ningún milagro? ¿Por qué? ¿Cuál fue el milagro? Claro Jesucristo dio la palabra Más El Espíritu Santo Hizo el milagro ¿Por qué? ¿Cómo? El público está conmigo Gracias Gracias público Salió de abajo De un camión Ya lo sabes Aquí está todo el mundo De su cuenta Ya está la coordinadora Está voceando Atrás de la cámara Venga aquí A vocear Venga Venga a la candela Dios lo bendiga A ese público El DJ Bola Le va a hacer Una pregunta El DJ Bola Le va a hacer una pregunta Déjeme hacerle una Evangelita Protégelo Y háblame en español Porque está Lunga y demás Medio raro Déjeme decirle Porque si en la Biblia Dice que Dios es amor Porque yo no me puedo Enamorar de la mujer Del pastor Si esa mujer me gusta Ajá ¿Tú no quieres Un fornicario? ¿Cómo puedes? Oye Tú huele a sufre No, no, no Llévalo al paso Que eso ahorita Más tarde Yo se lo tengo ahí Pero oye Cuando es mentira Tú respiras Sufre hermano Porque como tú Te vas a enamorar Evangelita ¿Te ha gustado Alguna mujer de un pastor O de la iglesia? Y no lo voy a decir Porque me dicen Muchos predicadores Que se paran adelante Y dicen Ay Gracias a Dios Mira la mujer Que Dios me ha dado Y mentira Está mirando Todas las viejas Que están a la derecha Evangelista 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 ¿Por qué los católicos No tienen diezmos Y los cristianos sí? Explíqueme esto Eso es financiero Y yo sé nada Bueno Te vas a ahogar Te está metiendo hondo Dígame Sí Mira Los católicos Como los evangelistas Evangelista Yo puedo hacerle Una pregunta personal A título personal A título personal En una noche ¿Cuánto le puede caer Llévatelo yo Agárrate Agárrate evangelista Te puede caer de ahí Evangelista En una noche ¿Cuánto le puede caer A un pastor En una noche De diezmos? Si vas a hacer diezmos De tu Te lo vas a cargar Jajajaja 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 Si va gente Como la que yo conozco Que vive en esos barrios ricos Mire Evangelista En la iglesia católica Como en todas las iglesias Se recolecta dinero Y eso es bíblico Se paga el 10% De lo que a ti te entra Todas tus ganancias Tú tienes que darle El 10% A la iglesia Pero y por ti No te voy a ganar Que mi dinero Yo lo trabajé yo Pero no es que te obligan Eso está en la Biblia Plasmado De que tú tienes que dar El 10% De lo que te entra a ti Evangelista 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 Se permitiría en la iglesia Hacer orgía Se lo repito de nuevo Míreme Míreme Se permite En la iglesia Hacer orgía Pero claro que no Claro que no ¿Cuántas tú has ido Evangelista? Claro que no Porque soy bíblico O sea El que está en Cristo No es la criatura Las cosas viejas pasaron Es aquí Todas son hechas nuevas O sea Si tú eras un fornicado O sea Si tú eras un ladrón Ya tú no eras ladrón O sea Yo le estoy hablando mentira Yo le estoy hablando mentira No puede existir en la iglesia Gente que haga orgía Eso es imposible Es una iglesia cristiana Donde se platica No puede haber orgía Venga 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 Evangelista Venga Mira Atiende Evangelista Tú me vas a decirme a mí ¿Qué fue lo que pasó Con este padre En una iglesia Si no es una orgía Lo que tenía En pleno En pleno Salón de Dios Este es el video Que tiene hoy Dividido a Pasto Por la actuación Del pastor Álvaro Gámez Torres Integrante de una iglesia Cristiana Quien sostiene Relaciones sexuales Con dos mujeres Mientras Escucha música Y alabanzas Según conoció CNS Noticias del video Con fecha de grabación De marzo Este fue entregado La Fiscalía De la Nación Como una prueba De lo que está sucediendo Al interior De esa comunidad cristiana A pesar de estas pruebas El Fiscal Si por lo que no se siente Alabanzas Correspondió el caso Aún no ha hecho Pronunciamiento alguno ¿Qué le hacen al pastor ahí? Sobre la investigación No, no, no Eso es real No, es obvio Lo que se está viendo ahí en cámara No, no, no Más lo quite ahí No, no, no Más lo quite ahí No, no, no Más lo quite ahí Eso es algo ahí Ay, Evangelita Explica eso Oye, Manny Son cosas que pasan ¿Qué pasa qué? Ese señor que está ahí Quizás en su tiempo Fue cristiano Ahí se veía la imagen Mire, ahí usted la está viendo De nuevo Contra una imagen No puedo decir nada ¿Cómo fue? Contra una imagen así No puedo decir nada Usted me estaba diciendo Que en la iglesia No podía haber orgías Y yo le demostré que sí ¿Qué es lo que usted está viendo ahí? Mire, atiende Ay, 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 ay No con una, no Con dos Mientras la iglesia está lavando Allá abajo Él se la lleva a la oficina Y bueno, eso no Ay, mira Es el pastor de la iglesia El pastor le entra Tranquilito ¿Qué es lo que dice La coordinadora? O sea, yo ahí Me lavo las manos, Manny Milato Milato Claro El pastor gozó ahí Mégame a los pocos Porque aquí Hay calidad Entonces no me va a engañar a mí Ninguno Delincuente Todo lo puede hacer El curma En Navidad Felicidades Felicidades Citrus Flink Dominicana Es la primera y única compañía De servicio profesional De limpieza de cristales De altura En la República Dominicana Ofrecemos servicio De pintura en altura Corrección de filtraciones Lavado a presión Tratado de pisos Y lavado profundo De alfombras Contamos con un personal Altamente entrenado Y operamos Bajo los estándares De seguridad internacional De Windows Wecher Llámanos ahora mismo Al 809-594-2151 O búscanos En las redes sociales La mayor satisfacción De pertenecer A la gran familia PSRS Es poder brindarle Cada día A nuestros atiliados Un servicio Con excelencia Yo soy servicio Yo soy APS 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 APS Tu seguro para todo ¡Felicidades! 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 Buenas noches Seguimos con el desarrollo de su programa De Noche con Manny El tema que trataremos el día de hoy es un tema un poco difícil incluso para las familias hablar de que tú debes devolver un niño el cual has criado porque sus padres biológicos han aparecido tiene muchas connotaciones legales y emocionales por supuesto ¿Qué decimos? Si usted tiene que devolver un niño a sus padres porque la ley le indica hacerlo simplemente no rompa el lazo con él porque el niño no entiende lo que está pasando no es capaz de asimilar esta situación ya que quien ha tenido siempre a su frente ese es su padre o su madre y usted no puede romper ese lazo en caso de que la ley no le deje verlo de vez en cuando pues usted busca la manera de tener el contacto siempre porque el amor que ellos sienten no es lo mismo y si es adulto también hay un trauma porque hay un encuentro de repente de tú perder todo lo que pensabas que eras hasta ese momento para reiniciar El problema doctora el problema doctora Buenas noches señor Solano Buenas noches El problema doctora es que hay mucha gente muchas mujeres ¿Me entiendes? Que agarran y sueltan en banda la responsabilidad de un hijo ¿Me entiendes? Y viene una persona y se encarga de ese muchacho Claro Y cuando él cumplió 25 o más años y se hizo profesional con esa familia que lo crió usted viene como madre paternal a recobrar el lugar suyo cuando usted ahí no ha puesto nada Oye que es lo que sucede no es así de simple de que un padre abandona a un hijo y que luego viene a recuperarlo No es así de simple tú lo pones de un punto de vista muy sencillo pero cuando un padre entrega a un hijo por ejemplo por la razón que sea económica Mentira del diablo escúcheme mentira del diablo yo he visto mujeres que han criado 7 muchachos solas Claro Ok usted agarrar y soltar un muchacho y responsablemente de que ah que yo no lo puedo mantener entonces para que lo tuvo bueno yo para que lo tuvo yo voy a opinar si ya yo hice mi inversión en el muchachito que no venga a ella a que déme quitar el muchacho efectivamente nos vamos a matar vamos a pelear pero yo le doy la oportunidad de que sí de que ella tenga el bebé que sé yo un día pero no que me lo va a quitar definitivamente de que no tú no lo vas a poder ver más Nicol 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 si tú soltaste tu responsabilidad de madre no venga después que tú estás cansado de brincar saltar emborracharte si me permiten si me permiten es muy bueno oigan que es lo que pasa ustedes están hablando del punto de vista emocional ustedes no están hablando del punto de vista legal y desde el punto de vista psicológico no me venga no señor no me va a detener a mi no señor hay que explicarle a la gente porque usted me lo va a poner loco no me venga de que con el cosa legal estamos hablando de razonamiento claro pero si esa persona va a lo legal es su hijo biológico y existe todo el derecho si usted no tuvo 25 años con muchachos no venga emocionalmente se entiende tú tienes todas desde el punto de vista emocional el gran problema de nosotros es que defendemos nuestras razones con las emociones y no con las razones porque usted es mujer no solo por eso no 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 solo por eso perdóneme yo quiero decir algo dígame yo quiero decir algo dígame si a mí me cree una persona usted tiene hijos o chama no bueno a mí me parece que si una persona sus padres le enseñaron los valores de la verdad del amor del cariño de la familia la amistad quien más que su padre ese es su padre no te de enredar la cabeza de ese grupo de dominicanas que hay ahí déjame explicar déjame explicarte el tema si tú viniste la chama una bacana ahora que no quiere coger responsabilidad de ningún muchacho suerte a un muchacho a que un tío de él lo críe entonces tú vas a venir a los 25 años cuando el muchacho es profesional arrímatele de la casa hay que mantenerte porque tú eres su madre no mentira del diablo no estamos hablando así en esa línea vamos a ver qué fue lo que dijeron en la casa adelante señor director porque realmente no nos vamos a poner de acuerdo no muy buenas noches últimamente he estado viendo en las noticias muchos padres reclamando hijos hijos olvidados muchos hijos reclamando padres etcétera yo ahora estoy haciendo la pregunta si usted sería capaz de devolver un niño que ya usted cogió cuando pequeño y lo crió vamos a ver qué responde la gente bueno hay problemas no sería bueno devolverlo porque ya es una persona que va para adulto perfecto muchas gracias y no es que ya ese hijo es suyo claro o sea ya usted lo crió como una que yo crié desde que tenía 7 años y ya tiene 15 ah no ya es suya y es mía gracias bueno hay problemas bueno muy difícil creo que no en verdad pensándolo así creo que no claro porque ya es hijo tuyo imagínate después que tú lo coges cuando la mamá lo abandona sí es verdaderamente muy difícil muchas gracias mi amor hay problemas depende depende de qué depende de qué edad tenga el niño si tiene decisión vamos a ponerlo por ahí de 15 14 años que ya quiera reclamar a sus padres claro qué tú harías en ese caso claro eso es un derecho que él tiene lo dejarías sí depende si y ahora el nuevo rostro de la televisión dominicana Manny Solano qué bello es ves Manny ves que la razón llama la razón llama antes de continuar el tema vamos a darle las gracias a Patelito Amparo por estos deliciosos bocadillos que nos ha mandado cortesías de Patelito Amparo nos ha mandado los números de teléfono Francis nos ha mandado los números de teléfono ahí están 5336163 ok bueno ya lo sabe Patelito Amparo doctora le decía hay que permitir a los niños y a los adultos conocer sus raíces ahora ese adulto que ya creció como tú bien bien has anotado sabe quién estuvo con él en las buenas en las malas quién le amó y quién no ahora debe conocer de dónde viene debe conocer sus raíces porque porque en el futuro eso va a ser importante para su definición personal eso es así y yo solo digo como dice la señora hay problema hay problema ahí no claro tiene que haber problema porque vuelvo y repito si usted no ha invertido nada más es que tú estás pensando en lo económico nada más tú no puedes pensar usted nada más invirtió su panza para que naciera ese muchacho usted no tiene ningún derecho en ese muchacho no 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 Decarada. Y un mensaje muy especial a la maestra Ninoska Velázquez. La extrañamos mucho. La mayor satisfacción de pertenecer a la gran familia APS-RS es poder brindarle cada día a nuestros atiliados un servicio con excelencia. Yo soy servicio. Yo soy APS. Yo soy APS. Yo soy APS. Yo soy APS. APS. Tu seguro para todo. Yo soy APS. 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 APS. Yo soy 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 APS. No, 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 no. ¿Está ahí? ¿Ya llegó? ¿Llegó? Sí. Espérate, apárate de ahí. Este es Maoli, está acá. Maoli, mira, muchas veces uno se queja de... Que uno tiene mala suerte, pero... A veces no hay mala suerte, a veces uno tiene que tener aferbio. Mira, esta es tu casa. No es la que dan cosas, pero oye... Mira, esto lo hemos hecho... Para ti, para tus hijos, para que tenga una mejor calidad de vida. Tú eres una mujer novia, te mereces todo eso y mucho más. Yo te felicito porque a pesar de tu miseria que tú estabas viviendo, nunca te dedicaste, por lo menos, a lo que muchas veces mujeres, por lo menos, con tu presencia, se dedican a la prostitución. Tú nunca te has dedicado a tu propia casita, ¿me entiendes? Esto es tuyo, de aquí no te puede sacar nadie. Tienes una casa digna de lo que tú eres, una mujer dominicana, trabajadora, luchadora, que bajo toda... La inclemencia que tú has pasado, tú no has agarrado tus hijos y tú lo has abandonado. Y eso yo te lo felicito. Dime, dime, dime más, tranquila. Ya hoy, ya hoy, ya se acabaron esos días. Que tú, me quedó bien el suelo con la lluvia. Pero gracias a Dios, las cosas mejoraron y van a mejorar. Yo estoy seguro que alguien que no está viendo va a conseguir un trabajo para ti. Voluntad, energía, acción. Vea, doctor Víctor Atal. Bueno, esa es la televisión que nosotros hacemos, una televisión de corte social. Realmente, Manny, darle las gracias primeramente a Dios por enviar ángeles como tú y también a las personas que se hicieron eco. A doctor Víctor Atala, que sin él hubiese sido imposible. Mi amigo José Bobadilla y una persona de San Juan, Puerto Rico, que mandó mil dólares para que se le pusieran todos los electrodomésticos totalmente nuevos como lo hicimos. Hasta el otro día estuvimos llevándole un freezer para que, porque, ok, le llevamos un freezer para que ella pueda arrancarle un negocio ya para que no se mantenga pidiendo siempre. Claro. O sea, ya con esto yo cumplo porque no se lo puedo dar todo. O sea, le hicimos la casa y le dimos un freezer para que comience un negocio de venderle helado, refresco y todo eso. Pero, Dios dice, ayúdate, que yo te voy a ayudar también. Eso es ser humano, realmente. No hay tiempo para más y despedimos nuestro programa, Sara, de Noche con Manny en la noche de hoy. Síganos los pasos. Porque aquí hay calidad. Este es como vida, Manny.